Con... con Unión. Ah, Unión de Santa Fe, post. Esos eran, ¿no? Unión de Santa Fe. Sí, Unión de Santa Fe. Sí, juego con todos los suplentes, igual. No jugamos nada, un desastre. ¿Pero era por un campeonato así o no? Un partido de esto. Sí, sí, campeonato local. Bueno, voy a poner doble, a ver si hacemos algo. Bueno. No. No. You are the jump leader. Good luck. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Me quedé recortido LK24, ¿por qué son todas LK24? LK24, ¿no? 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 El último vuelo de revista en un minuto. ¡Muy bien, chaval! ¿Dónde vas, mano? ¿A una caja? No, no, no. Estoy adentro de la casita de esta. ¡Bien, chaval! Vamos a tener que ir para allá, boludo. Hey, escúchame, mirá. Sí. Ahí en esa casa hay dos, un equipo. Bueno. ¿Tenés el ataque de recimo? Yo te lo saco por fuera. Pero no llego, no llego. Pará, pará, pará. No, vamos a acercarnos. Si voy hasta esa piedra, llego. Igual, de acá no los ves. El airdrop está llegando. Cluster strike incoming. Target locked almost ready. El airdrop ha sido entregado. Le clave a uno. Lo murió pero le partí el traje. A uno lo dejé ahí gateando Ahí le di ¿Ese lo tiraste vos? Acá tenemos otra caja, mirá Qué joder esa, boludo ¿Cuándo? Ahí está Cuarto, que garrón La GKS, agarré la HG40 La GKS, agarré la HG40 La GKS, agarré la HG40 No, 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 saqué la K47 Va 10 veces mejor Está buena Aparte tenés una violeta, ¿no? Sí, de lejos agarré bien ¿Te la compraste o qué? De lejos agarré bien No, 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 la gané en una de esas Emisión Ah, porque hay una de las tiendas de crédito gratis Sí, la vi, la vi, sí Le doy, ¿eh? Igual la que uso me parece que no es la violeta Sí, vale, nomás No, 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 no ¡Aguénteme de vieja! Joder, boludo Menéndez es el puto amor, tío. Bienvenido a Blackout, soldado. El combate va a empezar. Es hora de hacer la misión. ¡Está listo! Igual estamos tendiendo la ranked, ¿no? Ni idea. No, no, no. ¿Están igualadas? Obvio, yo no juego a Bata Rosa. Normal no me gusta. No, no, no. ¡Aca! ¡Te dan los huevos! ...y podemos llegar aquí. ...y podemos llegar aquí. ...y podemos llegar. Menendez, se cae en el barco, en su yate. Este es el yate Menendez. Se lo conoce Menendez, pero como... ...mínimo terceros tenemos que salir. Cualquier otra cosa me ofendo, loco. Ay, estás re puto. Me cabe el yate, ojo. Hasta ahora agarré nada más que un arma sola, pero bueno. Ahí está otra más, a ver. 15 minutos es lo que pasa por la noche. No, no, no... El de la noche es loco. Arriba el volumen en 1 minuto. Estoy siempre al mismo lugar, boludo. A mí me pasa esto, boludo. Yo lo hace 4 veces por el mismo lugar, boludo. ¡Qué pancho! Bueno, encontré un locural violeta Está bueno Y el melén les dije Ah, tenemos un heli acá, boludo ¿Por qué te crees que te hice y te quedamos ahí? Paco, la salga, a nosotros nos pela la barra acá Tenemos un helicóptero, compi Nos vamos yendo, ¿no? Vamos Ahora sí No hay nada todavía ¡The air drop is coming! ah ah airdrop 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 BACK mas airdrop Gracias. No, me limpiaron, boludo. Ah, se me pegó una tildada bárbara, boludo. Ahí te voy a buscar, boludo, perdón, es que ¿sabés qué dice? Tengo un lanzamisiles. Tengo un lanzamisiles. ¿Qué es?! No, voy a pegar a cualquiera de estos. Tirá el ataque ahí, si te van, boludo. Se cagan todo cuando escuchan el... ¡Suscríbete! 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 Pará, eh. Me escuchá primero. No escucho nada. Hasta la has echado agazapado como yo. Andás a ver dónde está el hijo de pija. Voy a buscar, que me chupo todavía la pija. Se ve arriba el techo. ¡Ay, mira! Qué arma chota esa, boludo. Cosa que no me gusta. No llegué ni a la caja, boludo. ¡No! ¡Hijo de pija! Estaba agazapado al final el hijo de pija. ¡Hijo de pija, boludo! Esos son los boluditos que se quedan en la caja. A ver, que matan los que van a la caja nomás. ¡Qué boludo! Están cinco minutos al pedo, mirando las plantas. Hasta que van a la caja. Son unos nabos... Sí, los odio a esos camperos. Estiman que hacer eso por una baja. ¡Claro, boludo! Jugá que más divertido, boludo. Se quedan ahí tirando panzas de un techo. Están esperando que venga alguien. Qué salame que son, boludo. Venende. Esperá, te voy a dejar descansar porque no... No has dado nada de... Voy a, voy a... Vamos a la protagonista de esta temporada. A ver qué pasa. A la grone. Rampage. Vamos con Rampage. En del... Ecco. Vamos con Clem. Creer. Disculpe. Justin de Alvarez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién tiró la cosa? ¿Vos? No, acá está arriba Ah, acá dentro de la casa Hijo de puta se me tiró La puta que te parió bolido, se me tiró ahí en la escalera Hijo de puta que es bolido Que verga cuando te hace esas malas pasadas Te maté de pedo Te maté de pedo No, te puedo quemarla boludo Dale, dale Tengo las dos armas iguales boludo, otra vez Ay boludo Como se me quedó sin balas Chabón 90 balas tengo ahora Yo tengo 160, pensé que tengo 800 Si, hay otro Mentirla A ver, dejame ver en cuanto a las marras Viven, 67 por lo menos Vení, vamos a cargar ¿Cómo nos apoderamos de la estación de autobuses papi? ¿Qué? Si, si, nos cagamos Pero en el ataque ahora sí muestra hace desastre Porque te hace concha O sea, te tenés que curar si o así Si, 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 si Abrilo, nena Ah, un XR1 Es la que creen Tenemos una caja verde acá nomás Vamos a ver, vamos a ver Atrás de la lomita ¿Dónde está el auto? Ahí atrás, mirá ¿Tienes el ataque? Si, dónde, dónde Están cargando Están cargando Ahí se tiró de panza Cluster strike incoming Target locked Cluster strike incoming El vehículo está casi terminado Ahora sí vamos Oh Vale, eso ya la caja, ¿no? Si A ver El airdrop está llegando Parece, eh No, no, no lo tenía cargado Y me queda para que se cargue Ahí viene otro Paró atrás Ahí viene otro discóptero, mirá A ver si no los ven Se la va a comer, eh Este paró atrás, boludo, mirá Cuál es que se tiran ahí atrás tuyo, Diego Lo derribaste, lo derribé a uno No tengo granada, no tengo nada, boludo Ahora es que se tiró el boludo este Ay, la puncha de tu madre, hijo de puta No, boludo Ahora está atrás de la piedra, Diego Tiene la mochila de mierda, este P.O.A.B. Pues que a una garra se ha doble, puto Agh, que parte una garra se ha dobret, puto ¿Viste? Porque mirá, no llegamos ni a la mitad, boludo, ya matamos, antes matamos, boludo, tres, cuatro. Ya, pero bueno, ahora viste que nos enfrentamos más players y hay más veces que seguimos ganando. Yo creo que ahora ni un bot mate de los cuatro, ¿no? ¿Vale en este, no? No lo veo, ¿no? No, claro, che. A ver, le voy a mandar un real, un telegrama. Uh, teléfono de los huevos. Exacto, me tengo que comprar un teléfono, pero urgente, boludo. Mirá, ¿qué? ¿No fue un K? No, es viejo, aparte que yo era medio viejo, se me pegó un palo y ya quedaba alucinando pepino. No, yo el mío lo que tiene es que la batería ya la tiene cocinada. Tengo que jugar, ¿viste? Prácticamente con el cargador enchufado. Igual nunca fue el fuerte la batería, ¿viste? La batería es una verga, pero bueno. Ahora se nota más que antes. El juego me la hace percha. Sí, hasta mucho. No mirá nada la batería tiene. Yo como ahora me quedé a comprar un teléfono nuevo, ya me iba a buscar uno bien gamer. Aparte que sale el otro. Ahora, en octubre, sale el nuevo Call of Duty. Obviamente que lo vamos a transmitir. Un Call of Duty nuevo. Móvil. Ah, mirá. Va, le damos una oportunidad más a Lagrón. Que mató a cuatro players. Nos metimos ahí en la estación de autobuses y ojo, ¿eh? Te acordás, ¿no? Anduvimos bien, anduvimos bien. No me decepcionó. Me decepcionó salir 31, pero bueno. Yo pienso que las mochilas, lo que tienen las mochilas, hay que esperar a los que caigan al piso, boludo. No, porque él te da del aire. Hay que saber disparar de cadera, posta. El loco tira de cadera cuando está ahí arriba. Es como yo con el ninja. Yo con el ninja también puedo tirar de cadera. No, pero él puede tirar apuntando, así que... Uy, coge mal que no anda ahí. Vamos. 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 Ahora. Vamos. 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 Gracias. Gracias. ¿Vos usaste una cuerda o algo? Si. Si, si. Estoy arriba en el techo. ¿Dónde estás? Toma que te doy para curarte, Diego. Tengo, tengo. Ah, ¿qué tenés? ¿Violeta? Si. Cuidate. Acepto. Ahí voy. Vienen. Vienen. Vienen, eh? Uff. Bueno, ahí te tiro acá adentro, vení. Vale. Bueno, ahí te tiro acá adentro, vení. Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Estamos en zona, ¿no? Si. Es decir, vamos. ¿Disrog crystall eerste? ¿Está bien capturada? ¿Cómo es? Se me corta, no te escuche, boludo. ¿Qué? Se me te corta, no. Nada tan bien para変arme. ¿Otil? Vamos. Vamos. El aeropuerto está llegando Vehículo ahí ¿Ahí que margaste? No Ahí voy Viene la caja y por ahí la tira acá O sea, en base al radar la va a tirar acá al lado ¿Dónde la va a tirar al lado? Arriba ¿Dónde la tiró? Cruzando el charco ¿Para qué va un heli? Va a ir un heli, a ver si le puedo dar Dale, venite para la orilla Ah, nos están cargando los del heli, para Allá hay una lancha, podemos pasar a la lancha Que vamos más cerca No, no, vení que acá no nos ven Acá en la sombrita Y acá, llegaste allá Sí, a ver, ya te digo Sí, 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 sí Y eso que no estoy cargado A ver si van los perros Se quedaron en la zona Se quedaron en la zona de cargar Los putos Para mí son unos bots Cagate de la risa O algo así Pues sí ¿No querés ir igual? Vamos, vamos a la caja Vale Vamos Vamos Fijate, si podés No podés No ¿Qué te tiraste al agua? No, la caja Es de un sniper, boludo Yo soy el sniper Ah 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 ay como me cago hijo de puta, la concha de su madre, que mal que jugamos ¿como te metiste? boludo, se paro de ahí en seco tío No, bajamos de rango, la puta madre Yo no sé por qué te tiraste al agua, boludo Porque no podía tirar el ataque de racismo, te dije Pero del agua no lo tiras, boludo No, ahí me di cuenta que no Pensé que el ataque de racismo como iba flotando lo tiraba Pero no, no Por eso me tiré, la verdad Cuando yo me di cuenta ya era tarde Ya estaba llegando y ya está Salí con el bote para afuera Sí, sí, está bien, está bien Y volví Y ahí me hicieron percho Me dejaron como un colador Y un poquito peor también Vamos con Mer Ryan en su época de busto Le meto Uy Gracias por ver el video. 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 Gracias. Más vale que tengas otra armita. Gracias. ¿Ya subiste? Sí, sí, estoy cagándome a tiros, curándome. Con todos los players. Estoy intentando que no cure el que acabo de matar porque me voy a querer matar. No se lo cura. No se lo cura. No voy a salir, no voy a salir. Se curó, lo curó, la concha de la lora. Me volvió a matar, boludo, y me volvió a matar el amigo, a la puta madre Hacelo barra, que no le des tiempo a curar al amigo Está acá curándose, metete, metete, ha salido barra Ahí se curó Ahí se curó Hacelo mierda, que va a curar al amigo y se va a tirar Airdrop incoming Ahora el mismo te digo si es el amigo La puta madre, la concha de la lora La puta madre, la puta madre, la puta madre, la puta madre No, pero ahí, ahí, sabes que, claro, lo que pasa es que por ahí estabas con poca energía Pero ahí lo tendrías que haber seguido hasta matarlo El chabón, vos te escondiste, resucitó al amigo, se tiró y te cagaron a tiro entre los dos ¿Entendés? Eso sucedió No, boludo, me mató el que estaba saltando con la mochila Sí, y atrás del otro Yo maté dos veces Una vez lo dejé en cuatro, vino y lo curó Porque yo me tuve que ir porque me quedé sin energía Y me vinieron los dos Y lo maté Y ahí fue cuando viniste vos Me mató ese que te mató vos de la mochila Que te dije, empezá a tirarle Cuando se estaba curando Le empezaste a tirar Y cuando te fuiste, el chabón Recogió el que yo había, a su amigo, boludo Y estaban los dos Viste que yo te dije, ahí se tiró el amigo Porque tenías pasos abajo tuyo, boludo Por eso, lo suyo era buscarle a hacer los porongas Y última morimos igual Me explico, ¿no? Sí, sí, sí Son reputos, tío Vamos a ver Qué calentura ¿Por qué no corres sin arma, no, mono? ¿Nunca te acostumbrabas a ponerle para sacar el arma un toque Para correr más rápido? No Casi nunca Porque ahí ya, tío, estaba la... Ya estaban cuatro Tampoco tenía las armas adecuadas Porque esa de ráfaga ya te dije que no me acostumbro Y la otra, que era la M4 Con 30 balas me quedaba sin balas al toque Ya Esa es la cagada Y encima sin mira, viste que yo estoy acostumbrado con la mirita De media ya no le pego un tirón ni en pedo Ya Bienvenidos a Blackout, soldier La matcha está comenzando Time for the mission Get ready A ver yo la concha, ¿verdad? ¿Dónde vamos yo? La rechera Vamos ahí, después de última, vemos Poca, ¿eh? Sí, vamos, mira Vamos A ver, aquí, todo el lugar nos llevamos a ver Dale, dale Agar Agar No 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 me cargaba Me agarré el arma todo y no me cargaba No me mostraba que tenía el arma No, eso también me pasa Hijo de puta Queda con la pose como si la tuviera en la mano Pero no Si, si, no, no Nada, quedás ahí Si Regalado No, no, no No, no No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Ok Oh, I'll be here Gracias. Gracias. The airdrop is coming. Ocho, la puta madre que están con mil paridos. Vamos. Oh, mira. Tengo una airfucker. Ocho. Tengo como 70. Hay que tener una casa o algo y... Hay que... Hay que... Sí, la vi. Hay que ver que viene alguien, ¿eh? Aquí hay dos casitas, a ver. No, 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 no. No, 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 no. Give me a break down. Medimos o no? Ahí voy Me muestro? Acabó un 4 ¿Vale? Listo Voy a subir justo para el otro lado Vale Quedas Vuelva ¿Vale? Vale kt Vuelva Construyendo Vuelva Vuelva Es Vuelva ¿Vale? Vuelva 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 Adelante tenemos gente, ¿me estás sacudiendo? ¡Ah! ¡Ahí el trombo sola, eh! ¡Despreocuparte! ¡Ah! ¡El vehículo enemigo está casi terminado! ¡Ah! 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 Gracias. Gracias. Sí, es así, boludo. Vení, cara, llamarla bien. O hay alguien ahí. ¿Dónde está, boludo? No lo veo, me cago el tiro. No lo veo, me cago el tiro. ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Qué agente! ¡Ay, tío! ¡Nah! Bueno, me voy, Diego. ¡Dale! Así que bueno, me da muy fan. Ya está por caer el delivery. Vaya a buscar el delivery, maestro. Recíbalo usted, no sea malo. Si no me caigan a palo. Ahí va, ahí va. Después nos vemos. Dale, nos vemos. Nos vemos, dale. Chau, chau. Chau. Bueno, amigos. Vale. Esa es la tarjeta de visita que me gané, que no me interesa para nada. Vale. Vale. A ver, ¿qué hay del clan? ¿Qué hay del clan? Garro terrestre acá no. Venga. ¿Qué fue esto? Vale. Vale. Bueno, terceros. Vamos con la short de acá. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, 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 no Target's in sight Hunter killer drone deployed Enemy contact Contact with enemy Enemy down Target down Contact with enemy Deep back up Enemy contact Enemy contact Changing marks Enemy down Let's go, let's go Contact with enemy Tangle down It's up team Enemy UAV spotted UAV online Contact with enemy I'm hurt Target down Target down Target down Target down Not mine Contact Frag Let's go, let's go Enemy down Let's go, let's go Let's go, let's go Contact with enemy Contact with enemy Contact with enemy UAV online UAB online ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Abre, 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 Abre. Reload and cover me. Reload Y'all down. Car. Are you AV up? They're blind. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sniper! ¡Contact with enemy! ¡Hunterkiller drone on standby! ¡Friendly hunterkiller drone deployed! ¡Counter UMP is up! ¡Good work! ¡Reloading! ¡Target's inside! ¡Suscríbete al canal! ¡Hedister! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Hola, hola, hola. ¿Qué va a salir? ¿Todo bien, Trex? Hola. ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Estuvo el mono? Sí, ahora se va metiendo. Joya. ¿Hacemos una de estas? Dale. ¿Vale? ¿Como es? ¿Como es? ¿Como es? Oh, Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me diga, c'e... Si Si ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a cargar ahí Voy tratando espacio Eh, dale Recordate que son equipos de cuatro Nos encontramos con un equipo que nos hacen miedo ¡Gracias! 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 ¿Viste? Viene uno, ¿viste? ¡Los enemigos! ¿Dónde vamos? Bueno, vamos por acá a la orilla de la zona, ¿no? Por este lado Y vamos con Isa Con Isabela, ¿viste? Siempre Acá hay un Skate, por si querés Sí ¿Tenés agua? Sí Un experto francotirador azul Oh, también Junto tengo unas nubes Ahí está Ahí está Y el Skate Ahí Y ahí está el Skate ¿Tiene una caja o...? ¿La va a tirar allá? No, no pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada No pasa nada Y de a dos quedas medio escrachado, ¿viste? Vas a la caja... Sí, no... A menos que te la tire al lado... O que seas... Parker de Slasher O que seas caro El gamer No es responsable Joder 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 ¿Dónde está el chavo? No sé por qué se tiró ahí En un minuto Lo hizo su jugada no pensé que habías visto alguna ¿Puede ser que te toquen compañeros de equipo bot? No, no Si no, no te rellena, viste Si no hay Ahí está Ahí está El caer drop ha sido delivered. Ahí está. El caer drop ha sido delivered. Tenemos que cruzar así. Acá hay un DLQ-33. Tengo el Koshka que me está gustando. Me estoy amigando con él. El caer drop está llegando. Te espero acá. Y nos subimos al quatrim. Cuando estés yo estoy acá. Está ahí el quatrim. No viene a entrarnos mucho tampoco. ¿Y dónde nos vamos? ¿Vos por acá? No sé, pero no sigas mucho. Acá hay helicóptero y yo. Frenarías ya. Acá. Estamos entre cajas. Acá puede ser peligroso. Ve ahí cae el talio. El caer drop está llegando. Está llegando. Acá está llegando con el tirador violeta. Están tocando el tirador violeta. Está llegando con el tirador violeta. No tengo contra de que ver. Acaje. El arma se llama la que no se vuelve. Cobra jengibre Ah si, yo siempre lo veo en Youtube No bajaré, nunca bajaré Helicóptero guarda que va para donde estas vos, cerca Un paso de largo mmmm mmmm ok oooh 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 oh oooh 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 Sí, la puta que lo parió. Ay, Dios me libre. ¿Y qué? ¿Y ahora a las 2 de la mañana otra vez cuando me caen? Madre mía. No, 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 no. No, venía un equipo de 4 corriendo y uno de ellos era Rambo. No. No se puede, querido. Ah, tío, a mí no, a mí no me lo saqué. Ram Beauty acá soy yo, papá. Lo cagaron a pedo al mono. ¿Ah, sí? No se escucha. No se escucha. Ay, se percibe. ¿Qué le dijeron? Se ve que pidió un delivery. Y... Sí. No sé, la esposa le dijo, che Diego lo vas a recibir vos, ¿no? Bueno, si estoy jugando, no, le dijo. Ah, no fue la contestación que estaban esperando. Del otro lado, le dijo. Si estoy jugando, no. Y la empezó a caer a pedo. Loco, estás todo el día acostado, hermano, por una cosa que te pido. Sos boludo, no sé qué onda. Y dije, cara, no. No. Y le digo, saltó el bonde, ¿no? Sí, sí, sí. Terminó de jugar y dice, che, voy a recibir al delivery porque si no me maten, eh. Ah, no lo vemos. Y tuvo que ir a recibir al de la pizza al chaval, a lo que haya pedido. Qué gran personaje. Le han tirado la bulla. Qué personaje. Le han tirado la bulla, como dicen acá. Le pegaron una cagada pedo linda. Qué bueno personaje. Sabés cómo salió, ¿no? Sí, lindo. Como Rambo. Se puso la remera y fue a recibir al delivery. Sí, remera y puló. ¿Cómo estás, vieja? ¿Te querés acostar? No. Ah, bueno. Ah, voy a hacer los preparativos. Vos andás jugando, si querés. Yo no salgo, lo dejo prendido al juego, pero... Hola, abuela. Hola, abuela, dice Diego. Hola, abuela, dice Diego. Hola, Diego. Bueno, voy a tomar la pastila, una vez. ya. ¿Qué somos los que traen? ¿Qué somos los que traen? Estamos con el Johnny Rambo, estamos en Twitch. Ah, con John Rambo. ¿Y el hombre pudieron ancho? Te dije no por que que el nombre del Rambo salió al 사람, al primer escritor. por unas manzanas que está la Rambo normal y la Rambo de verano que es la más conocida, la Rambo de verano son manzanas en teoría muy populares en Estados Unidos y traídas de Italia o llevadas, no traídas porque ninguna estamos en Estados Unidos o sea, llevadas desde Italia hacia Estados Unidos y el tipo tenía escrito el libro lo tenía casi terminar y no sabía qué apellido ponerle qué nombre y la mujer le vino con unas Rambo de verano, carajo John Rambo, listo a factu qué divino, ¿no? y ahí quedó para Twitch la historia de Rambo, amigos queda registrada Juancito de verano Juancito Manzana de verano, papi Manzana de verano por tu amor tengo el almería ¿qué temazo es, eh? oh vivir así es morir de amor y son temas temas de conversación que se alargan se envían, viste mi chica de Hugo oh el Teto Medina, gran artista me creo que antes del Teto Medina la cantaba ese también Rafael, una vez ah, no, no es una composición del Teto no, no, es una versión no, no, no me desencumbraste al Teto Medina, boludo el Teto el Chabón era modelo, viste el Teto Medina me entiendo, la vez que era comentaba esa época de Tinelli si estuvo buena la primera de Video Match te acordás que estaba Bonadeo Lanchita Vicio te acordás, Lanchita Vicio me decía cagar de la risa pobre, era el relator de lancha y lo mandaban a hacer sketch cómico ahí va a salir algo bizarro claro no te quedan más cálculos Paco como debió la resta el chabón, ¿no? ya te digo pillo para los números el cabellón no este lo mandaban los padres a comprar y se les quedaba con las vueltas no, un peligro chino y vieja, ¿cómo vamos con eso? no 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 cariño un mal 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 ¿Te ganaste ya a ese jugador? A ese que es con un casco, boludo Que te iban dando de a 20 partes En algunas misiones No ¿Qué misión? Bueno, si vos le das a evento El del medio dice temporada Y hay un tipo Ese tipo Haciendo varias misiones De hecho te sobran ¿Me explico? Te dan de a 20 puntos Según cuando vas completando eventos O misiones Y cuando haces 100 Lo armás Pero en verdad Si haces todos los eventos Te da como 200 160 Una cosa así O sea que ¿Evento de temporada? Evento de temporada Ahí está ¿Cuántos tenés hecho? Tengo 3 hechos Yo también, boludo Tengo Loe en línea Ataque en Battle Royale Y entra en calor Vale Perfecto Perfecto Después El destacado ¿Cuántos tenés hechos? Yo uno Ninguno Tengo el de Apocalipsis No, uno Ah, yo sí Tengo el de Apocalipsis Y el de cómics En el de Apocalipsis Si ves que Te da 20 partes De un tipo ¿Lo ves? Si apretas por ahí Bueno No, no Pero no lo hice Bueno Pero si vos vas Después Cuando vas al armamento Y vas al inventario Te dice cuántas tenés Yo por ejemplo Lo armé Y me sobraron 40 O sea Yo ya lo tengo Y tengo 40 De sobra No Yo tengo 61 De 100 60 De 100 52 De 100 40 De 100 Y 20 De 100 Ah, vale El que tenés 60 De 100 Es ese que dice Rain Stropper ¿No? Char Rain Stropper Vale Ah, sí El negro Digamos Sí Lo voy a estrenar Lo voy a estrenar ¿Por qué? Porque no lo estrené Rambo Volvés Y salís En la próxima Está Grieg Vamos a la camucha Y está Rainer Lo desplegamos Con este calor Esa ropa Rainer Apa Lleva el celular Mi mamá Lo mira Como hace tiempo Que se vieron ¿Qué sé? No sé de mi vida melancolía porque estábamos a la tarde le puse una película normal que se llama Me casé con un boludo ¿Posta? Sí, que trabaja Adrián Suárez y la Bertolucci La vi, la vi, la vi Me recabió de Posta Bueno, ve que tiene chistes que te cagás de risa Me gusta que a la Bertolucci no le gusta eso de los signos Ay, qué coincidencia No Esa está mejor Esa es un novio para mi mujer Ah, entonces la que vos decís no la vi Y después hicieron esta para currar, porque la otra estaba buena salió buena la pareja, qué sé yo hicieron con la misma pareja una película pero no, la otra está mejor que va a buscar un galán para que enamore a la mujer y el galán es el Puma Goiti Es menos galán que pelado No, sí la vi Sí la vi Un gran personaje y después se arrepiente Sí la vi Claro, esa es un novio para mi mujer Esa sí está buena Esta otra no Él es un actor de gólatra viste y nada pero es mucho, mucho peor No, no, no la vi Vi la del Goiti esa que vos decís que la mina dice Ah, y somos de Aria en esta solidaridad Ah, sí No le cabe nada Es re amargada Le salta a la chaveta cuando están todos con los signos ¿Viste? Y las coincidencias ¿Viste? Ah, qué coincidencia Termina en dos Me hace cagar de la risa Y vos también Vos también sos de Sagitario Ah, entonces Chili, Choli, Chuli Tu hermana y el pelotudo de la puerta son de Sagitario Qué bueno Ay, boludo Gracias a la madre Sí, bueno y arranca que la mina es insoportable y el rojo te la quiere sacar así Sí Y después la mina se le va la frustración y nada te quiere dar la mía Pero el Puma Goiti de galán ¿Viste? Que es menos galán El chabón vistiéndose como si Van a un lugar a buscar ¿Viste? Y sale el Puma Goiti que no puede No puede ser Es como van a buscar a Brad Pitt pero van el Puma Goiti Vos te esperás a Brad Pitt ¿Viste? Sí, pero sí, sí la vida esa es la que vi No hay alguna que se ve un boludo que le regalas flores Pero tiene algunas comedias que están buenas Esa a mí me gustó Sí, boludo Sí, sí ya te digo para mí a ver no me lo voy a tatuar en el pecho ni es mi ídolo ni tengo un póster en mi pieza pero La del chabón la otra bueno no trabaja Darín trabaja en la ligón ese ¿Viste? La del chabón que se separa ya cerca de los 40 años Diego Peretti No sos vos soy yo Sí, queda súper frustrado el chabón ¿Viste? Está buenísima también que va al cine saca una entrada y le dice ¿Una? Sí, una ¿Qué? ¿No puedo venir al cine solo? ¿Viste? Sí, la vi no me acuerdo pero la vi la vi posta que la vi es una masa No saben qué hacer el chabón después hay una que vi después hay una que vi que trabaja él y Luque que es como un detective medio rudo el Luque esa está buena también creo que se llama Tierra de Valientes y no sé si él se separa o algo así o algo raro pasa no me acuerdo bien la traba pero me acuerdo que me gustó Luque es detective y él es psicólogo Ah, sí me gustó Entonces van a la casa porque tienen que hacer un caso juntos ¿Viste? Luque es re bruto y el chabón es psicólogo Es un policía de estos medio corruptones no corruptos pero sí que es medio callejero y cuando van a la casa a comer le dice vos lo cagás le dice a la mujer y el chabón el peretti lo quiere funer y le pone la pistola en la cabeza a la mina y la mina ahí confiesa que sí que lo corneaba Oh A Luque, ¿no? ¿Digamos? No, no A Peletti Supuestamente Luque lo tiene que ayudar al psicólogo pero el psicólogo ahí se le cuenta que es cornudo y qué sé yo Es cómica ¿Viste? Sí, sí, sí En una le da de fumar porque había quedado hecho mierda y van en el auto y le da de fumar un faso Duque Y el chabón se pone A ver, pará, pará, pará Dice No lo puedo creer A ver El payaso Plin, plin A ver Cantar el cumpleaños feliz Que los cumpla Lo cantan a la vez Es el mismo tema Dice No lo puedo creer Me acuerdo de esa parte boludo Posta Ahora va a salir una peli con Antonio Banderas Penélope Cruz Y Oscar Martínez ¿Te duele ahí? No ¿Te parece que sí? Si te toca Ahora te pongo un líquido Pará La formilla torcida Ahí Ahí te duele, ¿no? Ahí Ahora te pongo un líquido ¿Qué me decías? No, que iba a salir Una peli con Antonio Banderas Penélope Cruz Y Oscar Martínez Ah, mirá Sí, el Oscar Martínez Ese es bueno también Sí ¿Lo viste la película? Bueno, yo le puse A mamá Como Generalmente mira Novelas turcas Pero cuando no dan Las novelas turcas Se crea un vacío ¿Viste? Claro Y entonces Hoy agarré y busqué Películas argentinas Puse una de Darín Que está buena ¿Cuál? Con ¿Te acordás La de Gasoleros? Mercedes Morán Sí Mercedes Morán Y Darín ¿Está bien ahí? Mercedes Morán Se metió a la cirugía Y quedó mejor De lo que estaba ¿No? Como esas que le sientan Súper bien ¿No? Ahí te duran ¿Cierto? Bueno, pero pará Que es una contractura Ahí pará Que te Ahí Aprovechá Ahora que salga Hace masaje Claro Ya se hace Ya se hace Ah Bien ¿Eh? Ya se hace contractura Nomás Ahí está Sí Ahí está Mañana le decimos a la Lili Que tenga cuidado ¿Eh? ¿Está el mono? ¿Eh? El mono Sí Sí ¿Qué cosa? Mañana te ponemos el cuello ¿Está bien? Ese que te da calor Sí Y está buena la película Pero no va Es comedia En cierto punto Es drama también Digamos Comedia dramática Un matrimonio De 50 años Cada uno Ponerle Cerca de 50 Que bueno El hijo se va de la casa Que se yo A estudiar afuera Y quedan medio ahí también Y se separan Entonces te muestran La historia de cada uno Por separado Chabones grandes El loco le dicen Ponete Tinder Que se yo La primer mina que se Consigue Es genial La escena es genial Es una mina Que es conocida Che Tenía un programa De la tarde Una mina De la edad de Darín Más o menos Y Nada ¿Qué hace? Vos sos nuevo ¿No? Néstor Le dice Claro Tenés que ver la escena Una risa Y la cara de Darín Que es cómica ¿Viste? Porque no lo podía creer Lo que le estaba pasando ¿Te gusta? ¿Te gustan los juegos? Los juegos Si me gusta Va Terminamos Va Montelo Dice ¿Para vos te gustan los juegos? Los jueguitos Los juguetes ¿Te gusta? Amo y esclavo ¿Y cuál es la mina? Se termina cansando Darín Y le dice Mirá Dice Vamos acá Acá hay un hotel Dice No Esto es una mugre Vamos Termina acá Vamos al hotel Y vemos A ver qué onda Viste Ya se cansa Darín Le dice No Pero va Algo más de juego A ver Decime algo Al oído Una chanchada No Este se queda pensando En el oído Y le dice Bueno A ver A ver Esto Le dice No sé Qué le dice Al oído Dice Qué puto que sos Cómo me calentás Estoy toda mojada Pagá que vamos al hotel Dice No Dice Ahora vamos al hotel Pagá que me voy a hacer un pis Qué buen hecho Todo esto Pero dicho Gracias La mina es conocida Para que Para que la busque Por el nombre No sé si la conocés Pero tenía Uno de esos programas De la tarde No gente que busca gente Pero uno de esos programas Sí Perdón ¿Viste? Y Nada La película está buena Me casé con un idiota Me casé con un boludo A ver Dalín No me acuerdo Cómo se llamaba la película Mercedes Morales El amor menos pensado Lo veo Lo busco Y la mina que trabaja Es La que yo te digo La mina que yo te digo Es Andrea Politi La que se encuentra en el bar Mirá Andrea Pieta Hacía cuánto Que no la veía esa mina Si está buena Está buena la película El amor menos pensado Bueno, ahora sí Estoy para hacer otro ¿Se muestra? Sí Sí Pobre Sí Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Airdrop airdrop has been delivered. Airdrop 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 airdrop. Airdrop airdrop airdrop... The airdrop airdrop... must've stopped at SAP Ha Om. Dove agree with the Hirstrop airdrop airdrop airdrop. Hmm... Phase 2... was attacked by that door. There was a fastenemos hill before it pulled into the city. ¡El airdrop es coming! ¿Dónde están, Diego? ¿Vamos a ver, no? ¡El airdrop ha sido entregado! Ahí te la marque o no? No Marca, forro Ahí está No me ha marcado, amigo, lo marco el compañero porque a mí no me ha marcado Ah, ahí lo veo No me ha marcado ¿Por qué me ha marcado como aquí? ¡El airdrop ha sido coming! ¡Estce que ha sido así! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Aguien! ¡Está bien! ¡Es caliente! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? Airdrop is coming The airdrop is coming The revived flight will arrive in one minute ¿Qué es eso? ¿Vos tenés pa' curarte, Diego? Airdrop is coming Violeta no Lo que tengo es un cargador violeta ¿Lo querés? No, tengo, tengo Tengo una violeta y una amarilla Tomá, Diego, mira Porque el violeta te chafa todo, eh Ahí vení Ah, bueno Ah, bien, por favor Está acá, Diego Agarraste? Si Guarda, ¿eh? No te quedes ahí Te la vas por la ventana No sé por dónde ¿Dónde está el chabón? A ver, que se iba a acabar en el barco Ah, allá arriba está Ay, se me arrepiente, boludo Guarda, que está en aquel lado Uy, como me está dando con el coso, boludo Con el sniper ese que te prende fuego Ya Se van a parar allá arriba los perros de ruido con el S-Nike Tranquilo El vehículo enemigo está casi terminado El maestro viene El maestro viene La actualidad está cumpliendo El maestro está llevado El maestro está llevando El maestro está desordenamiento A uno ya se desconectó, tío. ¿En serio? Sí. Se salió, me parece, porque estaba ahí, parado. No, puede ser. No, 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 no. No, 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 no ¡Ahhh! ¡NOOOO! ¡Poderoso, diferente! ¿Che? Cómo maté tan fácil... Lo maté un sniper chaval ¡NOOOO! ¡Ah, hay 4! porque al verde yo lo veía que estaba en una casa sacudiendo con un sniper, ¿viste? Me resultó raro que se desconecte, para mí se le... ¿Se le salió? Se le salió el chabón Viste que a veces pasa Suele ocurrir a lo mejor a los amigos A mí se me recontra tildó en ese momento que nos entraron a sacudir el sniper y eso Se me recontra tildó Se me quedó ahí, que no se te movía un toque Como tiesete, viste, quedaba tieso el tipo Sí, tieso y no se escuchaba nada ni nada, quedó ahí paralizado La pantalla no quedó Sí, sí, pero después arrancó Y estaba vivo, digamos Che, que le han cagado, me lo han cagado, pego al mar A ver, no creo Me lo han cagado, pego El chavo fue recién ¿Cómo lo cagan a pego ese? Me lo han cagado, pego No me mandaste el enlace al final, ¿no? Sí, te lo mandé telegrama A ver, voy a comprobarlo, pero... Ah, no, no, no lo miré No lo vi, va Pará, pará, que te confirmo Por ahí, no No, no, me tengo que comprar el teléfono ya Ya No, no puede ser Ya le manda el title de la pantalla, manda cuando quieres, ¿no? Hola Hola, hola Hola, hola, hola ¿Qué celu tenés? Un iPhone Ajá Sí, igual es uno viejo, era el 13 Me corta las bolas Claro, no, sí Todas las marcas pasa lo mismo Vienen hechos para que te duren hasta cierto tiempo Y después lo tengas que cambiar O lo tengas que cambiar O lo tengas que cambiar Che, no, no te lo mandé, no No me parecía Bueno, después te lo comparto Creí que sí Qué personaje este monito Sí Ahora le voy a mandar por WhatsApp Le voy a mandar por WhatsApp Le voy a mandar por WhatsApp a ver si contesta Me gustó un aso Dice Diego, si estás vivo, si recibiste el delivery Uy, tengo un hambre bárbaro Un cancuchito, pará Sí, métele El mono ovejota El mono ovejota El mono ovejota Sí El de B.J. Labura en bocha de película Incluso ahora ¿Ah, sí? Sí, sí Entiendo que me sorprendí Digo, no Aparte tiene la cara igual Más, hombre, mayor Pero Te das cuenta que es el Cuando prestás atención Pero Sale en bocha de peli El mono ovejota Mirá vos, che Me acuerdo de la musiquita Tananananan Tananananan No, yo no Tananananan Tanan Tananananan 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 Y tocaba bocino el mono Pa, pa Siempre se ganaba unas minas bárbaras Viste? Arriba de los camiones Unas minas Una cosa insólita Camioneras Si, ajá Camioneras que eran modelos, viste? Tengo que ver No lo dejan No lo Zuha No lo Suha Charme Col cree Greg Edigan se llama Greg Edigan Películas de programa de televisión Yo creo que me sorprendió Aventura en el centro de la tierra 2008 Mis dos papás De 1980 Ah, ya está A 90, sí Oh, pará Ahí ya estaba grande Sí Pará Es que me sorprendió Abismo al terror Una peli del 89 El Tech War Una serie del 94 y 96 Unas vacaciones de loco Era ser unas vacaciones del 2015 Espectre 1996 El piloto fantasma 2009 Only Good Can Es medio protagonista 2015 Aves del terror 2016 Tiene bocha, bocha aparte Hay muchas que no estoy leyendo Seis armas 2010 Una bocha, nunca la reconocí Bueno, tampoco de esas películas vi ninguna Hasta Rosal 2011 El milagro de la navidad 2011 Sí boludo, bocha Pero bocha no estoy leyendo Prolífero mal Es que boludo Hasta usan mil espejines No sé ¿Qué? 2018 No sé cuántas Pero La concha Me da bronca Quiero tirar el teléfono a mierda Y ya se me pegó alto palo, eh Ah, sí No es que de la nada Se me pegó alto palo Eso Eso los curte también Eso no les hace bien, carajo ¿Contesta el mono o no? Nada, che Debe estar En conflictos interiores Ah, pero mirá que cambiado que está el chabón ¿Cuál? Se metió uno BJ de viejo Se metió unas cositas ahí en los pómulos Algo se ha puesto el tipo, ¿no? Algo se ha puesto Pero viste que tiene bocha de peli Ay, boludo Sí, pero no Si lo he visto No lo he reconocido ¿Quién es Spotify? En Columbo apareció ¿Qué? No, no lo hubiera reconocido No, no Pero viste, no Se me sorprendió Una vez lo vi así Y me sorprendió Los prolíferos que había sido Viste Porque hay algunos que desaparecen Hacen la serie Algunas pelis Media desconocidas De los 80 Y mueren ¿No? Y este como que no Sí, claro Anda con sueño el Waltrip, ¿no? Sí Ansieti Tipo Ansieti Te levantaste temprano Sí, siempre me levanto temprano Viste Cervero La película de Cervero Del 2008 Es la película, ¿no? Sí El guardián del infierno Del 2005 Dice Sí, sí Del 2005 Sí Me hago uno más, che Vale Voy a dormir porque ya estoy Vamos a hacer el The Last One You are the new jump leader Good luck I'm the new jump leader El ¡Lo Welcome to Battle Royale ¡Gracias! ¿Dónde está el cuello? ¿Dónde está el cuello? Ehh... Podemos entrar aquí Podemos entrar aquí ¿Qué es lo que pasa? ¡Esto es lo que pasa! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mira, tenía con 50 balitas. Oh, detruttorio. The air drop is coming. The revive flight will arrive in one minute. The air drop has been delivered. The air drop is coming. 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 No hay nada que maneja Acá cayó una caja Acá cayó una caja Acá cayó una caja Seice Acá cayó la caja Anchor Acá cayó una caja Acá cayó una caja Questa es un problema Acá cayó una caja ¿Se acuerda? Cómo estás ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Era andó! ¡Era andó! ¡Era andó! ¡Era andó! ¡A morir! ¿Para qué vinieron? ¡Si yo ya tenía todo manejado! ¡Mirá quién está! ¡Eh! ¡Ah! ¡El castigador castigado! ¿Qué hacés? ¡El castigador castigado! ¿Cómo anda, mano? ¡Si! ¡Safé! ¡Safé! ¿Recibiste el delivery? ¡No, boludo! ¡No vino! ¿Posta? ¡No! ¡No fue! ¡En serio! ¡No vino! ¡No fue! ¡Ay! ¡Qué pelotudad! ¡Pero qué masca verga! ¡No sé por qué! Pero bueno... ¡Se ve! Así que bueno... ¡Acá estamos! ¡Vamos a matar al delivery! ¡Vamos a matar al delivery! ¡Vamos a matar al delivery! ¡Vamos que el bacal está listo! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Muerte al delivery! ¡Exacto! Madre de mi vida Otra larga jornada de Twitch hoy Tenemos que salir por lo menos de 20 Para que tenga, ¿no? Desde que me conecté cuando te vi a vos Justo ahí Iba a jugar el torneo, pero lo que sí La malo guarda probaste acá, Diego, vos que sabes probar las armas? No ¿No morís? No, tampoco Es lentosa Sí, media tontolonga, ¿sí? Sí No, no, no... We can land here No, 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 land here Se me tiró, dale, boludo Se me tiró, dale, boludo Se me tiró, dale Se me tiró, dale, boludo Se me tiró 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 ¡Soy un gamer! Me cago. Está con la escopeta. ¿Dónde está? ¿A cada vez que me voy? Pero... ¡Anda el chabón, eh! Guarda, guarda que ahí viene el gamer. Ahí está. ¡Viene ahí! Toma, Kevin. Saludos. Te metes conmigo y te agarra el equipo, papá. Kevin2022. Tienes que pensar que somos nosotros. Y esto te lo dedico así, para el mono. Mirá, mirá, mirá. Observala. Bueno, miráme, miráme, papi. Protégeme porque se me tira. ¿Dónde estás? Por eso. El verde. Pará, boludo, que estoy mirando para otro lado. Guarda, que viene a buscar al... Marcame la caja mía que me tiro ahí. Ah, ya lo tengo marcado. Marcala para que no me la lutee el mono. Cará, hola, doctor. Toca, tu equipo está en laArta de la Sautomal. Podemos lanzarte, eh! Cuidado, que viene el auto. ¡Suscríbete al canal! 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 la concha tu madre donde están están adentro donde están? tendría que haber ido por el otro lado se tiró del avión no lo voy a hacer no lo puedo hacer no lo puedo hacer no lo puedo hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿qué onda? ¿Qué vamos? O acá, acá Acá eso vamos a buscar helicóptero Yo no creo que vaya mucha gente We're supplied Convirtes, Brian ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! No tenía nada ¿Dónde está pujando todavía? Ahí está el amigo por acá ¿Dónde está el ché? Aquí está el ché? ¡Suscríbete! ¡Joder! ¿Dónde estás? ¿Ese era viva? ¡Ah! Igual le fuiste a buscar a vos Sí Ese sería el amigo del otro, sabe? El que mataste primero ¡Suscríbete! Yo todavía no consigo miras, boludo Yo tampoco, si llegaste a ver una de esas grosas, eh, quiero yo Para el FKS Acá tiene una mejora amarilla para... No, espera ahí abajo, estoy yo La zona, mono Ahora que viene otro acá ¡Vamos! 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 Está como piña, boludo, la zona ¿Hay nada para mover de acá? No tenemos nada Anda, anda corriendo que ahí te voy a buscar Anda saliendo ¡Aca, cangrejito! ¡Pera! ¡Qué tanto es hot, boludo! ¡Flichtante! Mejor, mejor así ¡Anda la jorucha! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Agárralo para cargar, Diego. Ah, sí, qué boludo. Bien, bien. ¡Vamos! ¿Llegamos? Sí, doblá, doblá. A ver, esto. A ver, lo puedo buscar el otro. Sí, sí. Sí, pero bueno. Tengo una caja, ¿no? Ahí va a tener otra. Airdrop incoming. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No te da ahí para tirar el ataque? Sí, pero no lo veo Sí, pero alguno debe estar ahí en la caja ¿Puede así que no? ¿Vos fuiste? No Ahora que estoy lejos, boludo Ahora que vienen acá a la derecha ¿En qué carajo? ¿Nos ves? No O sea, veo que en el mapa Pero no lo veo acá ¿Qué hijo de puta que es esta niña, eh? La concha suena Guarda, ¿te tildaste? Cluster strike incoming Target locked Oh, guarda, ya estamos En la casa, el puto No Pero la concha de su madre, boludo Con el escudo, boludo Con el escudo, boludo 7 bajas Igual bien, eh Qué mono Qué mono Mejoramos en eso Pero no pasamos la mitad de la tabla Para el evento Estoy en el evento Partidas igualadas de R Y tenemos Que quedar entre los 3 mejores De temporada Partidas igualadas de R Queda entre los 3 mejores Ah, uno solo tengo yo Yo también, boludo Desiste conmigo hoy Y bueno Hacé una cosa, boludo Manos, estoy en el helicóptero Y nos vamos a volar Si hay que salir entre los 3 primeros ¿Qué te importa? No Pero vamos Prefiero ir Siempre por el borde de la zona Agarramos las cajitas Y nos quedamos siempre Por el borde de la zona Esa es la estrategia Para no ser tan pussy De no matar a nadie Y quedarnos volando Sí, bueno Tampoco todo el Cosa así Pero Ante la duda Volamos y listo Sí, nos quedamos Yo ya te digo Cerramos con velocidad El tujilo Obviamente no en lugares Donde te haja el culo Bienvenidos a Battle Royale El combate es hora de empezar Time for the mission Get ready ¡Bien! ¿De Finlandia? Vamos Está bien ¿De Finlandia? 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 No, no, lo agarré yo, pero me estaban tirando. ¿Dónde te sacudías? No, ahí cerca de donde le dieron. Pero llegué a ver bien, pero... Ahí van a venir a buscar seguro. No lo veo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya estuvieron acá, ché, ¿no? Por qué? Mira, si salimos ya y marqué una emplanta nuclear Va Airdrop incoming Nooo Airdrop has been delivered No, no Aca, aca no martes a la bomba Al izquierdo No, no Aca yendo Pero si, aca hay un mercado negro Mmm Aca ya desigual Tenemos el helio, vamos por otro chan Este es diarmo, ¿no? Si Veni mono, agarraste de curarte, si Si, me puse un Airdrop in coming Si 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 Cluster strike incoming, target lost ¡Suscríbete! 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 Cuando vos te estabas curando Pero después ¿qué hiciste? No volviste para el mismo lado Me arranqué pa'l otro Claro, boludo Yo dejé en cuatro a ese que te mató a vos Al que iba con la minita de abrones, ¿sabés? Y por eso te decía, boludo Lo dejé en cuatro Pero me cagó a tiro Y vino la amiga, me pegó un tiro Y me dejó en cuatro a mí Por eso te dije, vení, vení Antes que cure el amigo La hacías por obra Estaba ahí agachadito La agarraba y lo rejecutaba Veo el choque Sobreviviendo 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 Arme Apeñó el agogado Veintel Estamos en Contini Griega Contini Acχ tapate y ahora estás cerca del enemigo a esto tenemos que ir en el nivel de nillo vamos a ir ¡Suscríbete! 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 Pero la puta madre, carajo Es un gamer, eh? No, no Era un... No, no Formiga Kiwi Era un... Un jajajajaj No 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 Bueno, yo he ido buscando un vehículo para... No Ah, ya estamos acá al lado, ya estamos acá al lado, ya estamos acá al lado No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Apidós! ¡Si! ¡Puñe! Me parece que tiene una mirita, no tiene mirita Vamos Espera, ¿eh? Sí Esta arma de mierda, ¿verdad? Esta arma de mierda Esta arma de mierda Esta arma de mierda ¿Qué es lo que viene a poner música? O boliche Espera... ¿Querés que me habrá ampliado violeta? ¿Te haré ilusión? Tengo ¿Si me sobra? No, no, si querés uno, ¿no querés para el otro arma? ¿Tenés uno para cada arma? ¿O en el otro no la usabas? Tengo celeste ¿Cómo te doy? Ah, bueno, te doy un violeta ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Aéreo se despliegue. El primer lugar llegará en un minuto. No hay miras, boludo. No hay miras, boludo. No hay miras. No hay miras. No hay miras. No hay miras. Cuando quiero esas miras bien largas, no las encuentro, boludo. Qué divino. ¿Para el sniper? ¿O qué? Sí, para el SKS. Vamos a ver. No hay miras. 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 Tenemos la zona en la loma del orto, vamos con la lancha, vení. Es lo mejor. Airdrop it. I am knife. Ahora que tengo otro acá. Ah, ¿ya te fuiste? Sí boludo, vámonos. Ah, tenemos la zona encima, está bien. No la vi. Ya te tildes, es justo acá arriba, se me tildó el boludo. ¿Dónde estás? A ver, ¿el bote estás? Sí. Listo. ¿Vale? ¿Es la caja que es de arma? Sí. Vamos acá que seguro que no hay nadie Y estamos solos, ¿verdad? Le agarramos el helio, obviamente Siempre es caro, ¿verdad? Opa, purificado, ¿eh? Tengo unas mejoras de mierda, boludo Acá hay una mira Esas 4-4 Esa, esa quiero, para Largo alcance Ah, no, no Ya no Porque me agarré el purificador Mirá, mirá ¿Vos podés creer, boludo? Qué lindo Me agarré el purificador y encontré la mira Ya, caro, morro Ha, 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 ha Vamos, vamos, cagre, ahí ¿Verdad? ¿Verdad? No 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 Airdrop Incoming No usamos el heli, vamos corriendo a las casas de por acá. Es que ya se achica la zona. Vení, vení Diego. Están tomando tiro, vamos a aprovechar la... Hay otro, eh. No lo veo pero lo escucho. Espero que el vuelo revivado llegue en un minuto. Este es lo que agarramos nosotros, ¿no? No. 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 la zona segura está colapsando, airdrop incoming me pondría muy contento vamos a salir terceros, a ver ya es tiempo que no nos separemos si, yo estoy en la casa al lado, me parece listo, airdrop incoming, hope the last revive flight will arrive in one minute no estamos dentro de la zona que sos bueno no se escucha en tiro, no se escucha nada me siguen quedando 17, se está cerrando la zona, se van a acercar mirá, mirá donde estamos boludo vení, de hecho vamos a esa casa de allá a la otra casa, exacto igual media chota la casa esta muy 16 que tenemos acá, que no sea esto nada 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 19 19 19 19 19 20 ¿Qué pasa? ¿Vos tiraste no? No Tiene algún sniper que hay por acá Si intenta entrar acá va a flipar En colores, es la puerta con el lanzallama No 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 Ahora que hay un sniper Diego No es ese el sniper Metete dentro No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos acá nomás Está del otro lado Bueno, acá no había nadie Sí, hay alguien ahí, ¿no? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Yo te tiraba vos, boludo Lo primero que vieras vos Lo voy a mandar de vacaciones a Rambo, boludo Va, vení vos Vamos con la bus, a ver, a ver si... Tengo más suerte Cuando vos digas Si No Welcome to Battle Royale The match is about to start Time for the mission, get ready No 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 ¡Gracias! ¿Cayó alguien? No hay arma, no hay nada, boludo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Un abarracho de lado. Oh, un sniper, boludo. Oh, joder. Una SKS. Al cabo, la diferencia. ¿Qué pasa con esta macheta, boludo? ¿Qué pasa? Que de dar macheta, boludo. ¡Morru, choro! Oh, el patinón. Un saludo. Un saludo. 9 9 11 12 un 12 12 12 12 12 13 Ahí está ¿Lo he visto? Sí Probablemente no hay problema Es muy probable Ahí viene No, ese no es Plastic foods Eso es un poco Estamos en las mismísimas zonas Estamos en las zonas? Que culo boludo El airdrop está llegando El airdrop está llegando No, no es aquí No, no es aquí No, no es aquí No, no es aquí No, no es ahí ¡Uy, boludo! Me hizo perche ¿Qué caras me maté, boludo? ¿Hadiste? No, no, no Me cago matando Me cago matando A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Qué asco Aaaaaa, salta la guerra Aaaaaa No, no puede ser, boludo Bueno, qué nos está pasando, hombre Estamos decayendo Estamos decayendo, tío A ver Esta siempre me ha dado suerte La necesito Vamos En este mapa, boludo ¿Tenés este mapa solo puesto? Creo que no. Ahora lo miramos. No, a mí me da lo mismo. No, no, a mí no. Me gusta jugar en las dos, la verdad. No me va a decir que ahora no conoce un poco mejor el Blackout. Está bueno. Che, che, está bueno. No te digo, bro. No te vamos, che. ¿A ti, Jau? Vamos, nunca nos tiramos ahí. We can land here. No, 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 no. hasta hasta mis primos cajeron todo esos tiros para matar a un tipo ché no hay más nadie acá qué onda si yo salgo cargar a la empleada tirando la data que no, no, vaya a estar ocupado todavía no me crucé ni uno o sea todavía no tengo ni yo acá, acá bueno yo acá le llaman la 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Aca adentro qué andando? ¿Viste ya? Creo que sí Y metete pocas dudas Y vamos no ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mirá, derecho más o menos como vamos a la estación de autobuses tenemos para cargar ¡Suscríbete! 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 Hay un carador ampliado xd El otro lado del Charter está andando a la caja Ah, no para esa bala Ah, derecho por esta, tío Sí ¿Qué pasó? Toma la caja ¿Qué pasa? ¡No! ¿Está en primera? ¿Cuándo? ¡No! Me he ido a cambiar eso Está más de que se reparó Se me tildó, volvió en la caja Cuando quise correr, no corrió y me cagaron a tiro No, increíble Igual es malísima la arma No, no, es increíble como se me tildó Le vas por el arma, no el arma Dale, obvio 20 segundos Creo que tiraron de allá a casa, es algo, tío Pero no, acá hay una caja, no lo tiraron nada yo Le da en la caja Le da en la caja Hay una caja verde Y el sanatorio, por ahí no hay nadie Bueno, sí, escucho balas No me metí a ningún lado, eh, no toqué nada No me metí a ningún lado, eh, no toqué nada No me metí a ningún lado, eh, no toqué nada Y acá hay otras casas El enemigo está cerca El enemigo está cerca El aeropuerto ha sido entregado El aeropuerto ha sido entregado El aeropuerto ha llegado en un minuto El aeropuerto ha estado entregado Estable Hay hemos usado El aeropuerto ha estado desastres Estable Lab ¿Estás malo? No, pero bueno, tengo dos armas Vuelve acá, lo que ahí De estar en bola, tenés dos armas, ya está Te estoy escoltando, boludo, de ahí Bueno, ya estamos más nada Ahí arriba, boludo, ese techo No, no, acá hay otras casas, vení, mira Ahora que viene un helicóptero Voy a lutear, eso Estoy acá afuera El helicóptero ha sido entregado Believe en vos, ¿qué? ¡Guerrido, ¡lo lo wey! ¡No! 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 Bueno, allá es lindo de espelote, pero tiene que venir pa'ca. Si hay un helicóptero, no quiero decirle. Acá hay una caja, Diego. Medio arriesgado, pero... No, no, que va un helicóptero, no. Va, bueno. Tirale el coso, ¿no lo tenés ahí ahora? Si, si. A ver, están ahí a los puestazos, ¿eh? Mono, allá atrás no vienen dos. ¡No, no, no! ¡Pero salta! ¡Ay, joder! ¡Qué maldito! ¡A la puta se reparto, boludo! Quedamos otra vez, uno en cada punta, boludo, que verdad La verdad que se... 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 ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! Se te ven de lejos Es verdad, es verdad, para, para, para Sí, estoy arrepentido, boludo Eso es un punto A ver A ver Sorprenderme con un... Con un operador que nunca hayas usado, a ver O no, uno que te guste No, uno que no te guste, a ver Que nunca haya usado Boludo, el de la ruleta, el rubio ese Ese... Ese no lo usaste todavía No lo estrenaste, digamos Sí, pero no me gusta, boludo Ese que anda con campero a cuero Sí Es horrible, el hijo de puta, boludo Uno que no haya usado O que lo haya usado pocas veces, qué sé yo Uno que no te mole, no Así que no te guste nada, no, boludo Sí, a ver Este, mirá Este lo uso No le tengo mucho cariño Pero le dame una porqué Eh... A mí, mirá Con este me fue bien, eh Ah, gas, sí No hay de ser mal con este No, gas, es un gran Esos dos que usan me caben Vamos, vamos con gas y este, mirá Me caben A ver si salimos primero y hacemos toda la misión en un solo video de cuatro horas y quito No se tienda, boludo, eh Sí, yo le quedo quieto Es mi cabala Sí, sí 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 uzu Sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no está aglucionando más rápido ¿qué le haces? no vamos a cagar niña, no está el snipers no, boludo, dejate de ch*** no, 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 pero para el mismo de arriba, boludo ah, eran dos, boludo, eran dos, uno solo era el otro treinta y dos, boludo al final este gas es un maricón bárbaro no te ganaste a la ponja, no, probá una mina, no te cabe jugar con minas ni a palo, ¿no? no, no, ¿cuál era? no, la ponja todavía no te tocó porque ayer no jugaste, por ahí sí, no sé, a ver, tampoco pero me imagino que tendrás que iniciarse de su manera sí, creo que me la dio hoy, me parece, a ver ahí me cae esa ponja es azul sí, eh vamos el mono, eh, con la ponja queda registrado en Twitch eh, está bueno ese no jugué nunca ah, mirá este no jugué nunca bien, vamos con esa ruta pará, yo también lo tengo, ¿verdad? ah, voy a ir con uno de los zombies digo que sacaste el bombachudo no voy con el mismo, pero vamos a ir con él va con este, con Tang Densei que es otro clásico del Call of Duty yo lo tengo solo así vamos, vamos es esta la partida es esta la partida es esta la partida ojo pero no es la pasan es ởin Isai otra mira que me cabe que hace 8 que no juego es esa rusa que nos dieron una vez que estaba vestida media de militar antiguo con un gorrito bajá saltos ¿sabés cuándo digo? ¿sabés cuándo digo? ¿Cuál? No sé por qué sé, pero recién ahora te escucho Ah, es una mina que nos tocó también en el calendario, como esta Pero es una rusa que tiene como un traje militar así, un saquito y un sombrerito, parece Sí, ya sé cuál es esa Esa me cabe Parece también, está en de esta y también me cabe, me gustaría tener el normal También estas cosas no te ayudan quizás Me acabo de dar cuenta ahora Nada va a evitar que se haga primero Boludo, otra vez lo del mapa, para, para, vamos a desconectarnos, mono, y decímelo lo del mapa, salimos Tengo los dos seleccionados, loco No te he entendido Papá, perdón Tengo los dos seleccionados, loco Estaba mirando Y sacá el... Ah, yo, boludo Soy, ¿no? ¿Qué onda? No, yo soy el dueño de la sala, pero ponés los dos mapas, por las dudas Porque por ahí, si vos tenés puestos uno solo, porque no sé ¿Tenés los dos ahora? No, yo le mandé el Black Cow solo A ver, le mando el Black Cow solo, ¿no? No fue mejor acá que en el otro La parte este ya lo conocemos, también, ¿no? Sí Ya es un viejo conocido No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, es un programa que canta. A mí no me gusta, pero bueno. Acá sale uno. No las oportunidades. Si no lo mata uno, lo mata al otro. Pero que lo matamos, lo matamos. Sí, hay que encararles. No pasa que a veces quedamos, viste, uno en cada punta y ahí nos matan de a uno. No, no, tenemos que ser, tenemos que ser, tenemos que ser, tenemos que ser, tenemos que ser en el carro, boludo. Sí, por ahí, viste, cuando por ahí uno mueve, decís, che, muevo para allá. Entonces, bueno, ya si yo no fui, soy, la última me avisá. Ya. no, no. ¿Qué hacemos? Vamos a cargar y ya vamos yendo a ver. Obvio. Creo que hay un cuarto en la puerta ¡Claro! Bueno, ok ¡Oh, no me parece más bien! ¡Déjado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pensé que marcaste para cargar, eh? ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Vamos a caluzir un poco! ¡Ah, vamos a caluzir un poco! La caja está boja Mira ahí viene, vos podés creer ¿Dónde lo tiró? Vamos ya al cuarto Si, a esa, a la que vos decís La que usted ha llegado en un minuto La volta, vamos a llegar. ¿Kindó? ¿La decisión? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡No! Sí, volví, volví Se tiró una encima del orto Se le hace el 4 y tenemos 9 A ver, ahora seguro no se me va a tirar ¿Vale? 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 No ¡Airdrop is coming! El vehículo está casi terminado. Me dice que toda la chabra se tiene que bajar. ¡Viva, viva, viva! Fijate si lo tiras algunas balas que te habrás quedado medio... ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡No entranco! Seguro que quedan dos bots, boludo. Vamos a ver. Ahí quedamos otra vez descolocados. Vení, vení. Vamos a refugiar en las casas, boludo. Estos son los de hoy. Vamos a ver. De acá que nos cae una caja. Ocho. Ocho. Ahí viene. No fueron ni para acá, joder. No iban a pasar. Cluster Strike Incoming. Target Locked. Te salvaron de pedo, boludo. No. 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 Qué lástima boludo Ahí bajaron, ¿eh? ¿Quién está tirando? Ahí está, hay otro que viene de allá ¡Ay, me cago nomás! ¿No te digo? ¡Hijo de puta! Necesitió el techo, mejor lucha de su madre ¿Sacan el techo? No, no, ahí se bajó, está en el duro en cuatro Y ya moriste, ¿no? Sí Fíjate si te sirve alguno de las armas que tengo, no sé ¿Verdad si me lo llevo a agarchar? ¡Verdad! 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 a la sola segundo boludo no lo puedo creer lo que pasa es que no puedo creer ¡Qué verga! ¿Como el último? ¡Dale! ¡Ah! ¡Valeo! Mira, como con un clásico Como con Ghost ¡Primeto eh! ¡Dale! 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 ¡Muy bien! ¡Cuantos de este es un vários! ¡No, Doc! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, veni! ¡Estoy viendo que acá no hay nadie! ¡Es como una farsa! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Listo! Están desde hoy las casas, ahí vemos que si queremos ir a nosotros, la voy a llevar gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Tockearlo! ¡Me estoy curando si me cago el tiro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Maneja, eh! Que se lo tiro y nos vamos ¡Suscríbete! 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 ¿Y si es algún cargador? A ver... ¡Vamos a caer por acá! ¡Está medio cuando te vas a bajar! ¡Perdón, perdón, boludo! ¡No! ¡No! No pasa nada boludo, yo porque quedo... Si, si, no, es posto Acá hay peña En esta Está arriba del techo Acá tenemos una caja Mono, estamos al lado ¿Hay otro? No Lo tiré por las dudas, lo tiré por las dudas Che, mirá, acá tenemos una caja, mono, estamos al lado ¿Hay otro? Sí, queda uno para curarse ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? nutzen ¿Se puede ser un filtro? ¿Estoy acá Ah O sea, el ultimoährtacel It will arrive in one minute. It will come down to the last five teams. What do you think? What auan, Shikko! It will be done right now. What to say, he works better. It will make sure that there's all... The petrolera. Are you kidding me? Yes. Come on, come on! Where are you? Me caeré para la zona, porque cuando se cierran nos hace percha ¿Pero por qué lado? Si estamos uno detrás del otro Yo voy a poner, mirá Vale, ahí te veo ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? La zona de seguridad está colapsando. Estoy ido. ¡Ahhh! A uno lo hice percha. ¿El otro por atrás? Sí. No te, no te me alejes, mono. Está acá, acá, atrás de la pared está. ¡Eso! ¡Bien! ¡Por fin, boludo! Tres bajas yo, pero bueno, bien, bien dos, mono. ¿Qué? ¡Bien! 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 Y subimos el arranque Bueno, los podemos retirar contentos, ¿no? Sí, obviamente ¿Qué te da eso supuestamente? Te da, o a mi no lo voy a usar Te da un coso que para comprar una caja o una ruleta La primer tirada te sale un CP Uno solo, ¿sabes? Yo no tengo CP Y yo no lo voy a gastar ¿Fabricar qué es? ¿El soldado ese, boludo? No, fabricar... Bueno, si no te gusta venderlo Ahí está, bien mal Ahí está, sí, sí, sí Perfecto Está bueno esas personas que me gustan Sí, sí, sí ¿Qué te iba a decir? Bueno, tenemos todas Yo en de temporada tengo todos los cosas hechos Sí, yo me parece... Me parece que también Escuchame, vos después también le diste a... Ahí donde está en destacado ¿Le diste a eso a reservar las recompensas? Sí Ah, vale, listo, perfecto Ahí, con los pies sobre la tierra, esa me falta ¿Cuál? ¿Evento? ¿Evento? Apocalipsis lo hice Eh... Un cómic... También A mí también, con las piezas Pero es a la que jugamos una y no quisiste jugar más porque se te retiraba, ¿te acordás? Ah, el mapa ese, sí Ahora era imposible Capaz que ahora sí Era imposible jugar, boludo Guerra terrestre A ver, ¿qué tenemos? A ver, voy a... Voy a pispear lo del clan Inventario Cofre de guerra de clanes Joya Nada Si voy a salir Y voy a mirar las recompensas ahí del clan No voy a dormir porque... Espectacular Bueno, si fuera Bueno, listo ¿Por qué no se me voy a asentarlo? Jeje Sí, bueno Mañana seguimos, che Dale, sí Nos vemos Hasta mañana Hasta mañana, che Chao Bueno, damas caballeros Eso fue todo Buenas Cao Bien Cuatro En Gracias.